¿Cuántas veces pensaste en irte lejos, fabricarte un retiro en las montañas, y en tu mente hilvanabas los bosquejos, las águilas, la altura, la cabaña? Cada noche soñabas vagamente con una paz que viene de otro plano, esa que rozarías ciertamente cuando dejases lejos lo mundano. Pero una y otra vez, día tras día, te iba diciendo tu alma en dulce arrullo, ese refugio aislado que tú ansías, se encuentra únicamente dentro tuyo. ¿Qué te quiere decir con esa frase, que ya no es importante dónde estar, pues aunque por el mundo lo buscases, está dentro de ti el dulce lugar? Porque es una frecuencia vibratoria, y puedes ir allí instantáneamente, deteniendo la rueda giratoria que gira y gira dentro de tu mente. Y sin que importe lo que estés haciendo, abrirás el portal del embelezo, y en medio de ese dulce arrobamiento, sentirás que la fuente te da un beso. En esa condición tan pura y alta, estás vibrando en quinta dimensión, y en esa vibración nada te falta, porque ya está repleto el corazón. Allí en cada persona ves tu hermano, cada lugar es siempre acogedor, y es bello lo que tienes a la mano, porque lo estás mirando con amor. Y no precisas irte a las montañas para lograr, cualquiera sea el momento, el éxtasis aquel que tanto extrañas, el de la beatitud en movimiento. ¡Gracias!